¿Cómo durmieron? ¿Borrachos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No me dejaron dormir la gente con el tema que quedó pendiente ayer en el programa? Muchos mensajes, mucho contacto, la gente desesperada. ¡Ale, dilo todo! ¡Ale, cuéntalo todo! ¡Ale, tíralo todo! Referente a Lazarito, el periodista oficialista del sistema informativo de la televisión cubana. Hasta donde sabemos, era hasta el otro día, no sé si continúa siendo director del noticiero este del mediodía. Hoy me mandaron fotos del muchacho en la transmisión en vivo. Se quedó todo en el aire ayer, por culpa de quien tú sabes, que no voy a decir su nombre ni nada. Ha sido sancionado y no voy a dar nombre, no voy a hablar el por qué, el por cuándo y por nada. Pero... ¡Ay, Dios mío! Es que, señores, está muy fuerte el chat. Pero es que, además, no involucra solamente a Lazarito, al recién militante del partido, al que le acaban de entregar el carnet del partido. Involucra también a una tercera persona que se puso en contacto con nosotros. La persona en cuestión, este amante del que habla Lazarito en el chat que tenemos, un chat privado, muy, muy... ¿Qué te puedo decir? Explícito, muy claro, muy gráfico, donde Lazarito deja volar toda su morbosidad. Que no tiene nada malo, porque aunque trabaje en la televisión, el hombre debe tener intimidad, debe tener deseos lívidos y demás, y demás, y demás, y demás, como todo el mundo. Pero, no sé, ¿la gente quiere que lo diga? ¿O la gente no quiere que lo diga? Porque son muchos los comentarios, caballero. Ábreme línea, Sapirahín. Ábreme línea para que la gente opine, por favor, porque es que esto no puede ser. Yo estoy con muchas ganas de contarlo, porque, bueno, sabemos que es Lazarito que se dedica a desmentir, a desprestigiar al exilio, a defender las conquistas de la revolución, y demás, y demás, y demás, y demás. Y por esa razón únicamente lo publicaría. Ahora, el chat de esta otra persona, el mensaje que me manda esta otra persona, que me llegó directo a mi WhatsApp, y me hace pensar, me hace pensar. Vamos a leer el chat de lo que mandó a decir el señor en cuestión, antes de abrir líneas, para que usted también tenga todas las visiones de esto, y usted decida. Hacemos lo que haya que hacer, usted decida. Pero esta persona me envía este mensaje. Dice así. Yo soy el técnico bisexual que se come a Lázaro. Ayer, quienes lo saben, que son pocos, me avisaron preocupados. Tengo una familia con dos niños pequeños. Por favor, no saquen mi identidad. Quiero a Lázaro, pero también a mi mujer. Lo dejo a su conciencia. Lo de que la tengo grande es verdad. Y siempre nos vemos en los estudios apagados. Pero preferiría que se mantenga en secreto. Si vienes, también te doy lo tuyo. Caballero. Ay, Dios mío, la gente está loca. Ay, Dios mío, la gente. Ábreme línea, Sapirain, que la gente diga, porque es que esto no puedo ser yo el único. El único que tiene que saber esto. No puede ser, no puede ser. 305-423-9683. Aló, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Aló. Sí, hola, cariño. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, te hablo de Tampa. ¡Epa! La gente Tampa en la casa. Bienvenida, corazón. ¿Qué crees de esto? Yo soy primo de ese degenerado que tú estás hablando. ¿De quién? ¿De Lazarito o del novio? De Lazarito. Ah, ok. ¿Y qué pasó? Es verdad todo lo que dicen. Es pato y está casado. Y, ay, Dios mío. ¿Y usted es prima y por qué no se lleva bien con él? Soy prima hermana de él. ¿Y no se lleva bien con él usted por lo que veo, no? Pues no, si es un descarado, un sinvergüenza. Ay, María. ¿Y por qué que hace él que una prima sea capaz de decir que es un descarado y un sinvergüenza? ¿Qué hace Lazarito? Porque el primero es, primero, Chivatón. Ok. Es comunista hasta la muerte. Cuando el tío mío murió, los otros días, porque no teníamos ni antibióticos ni oxígeno, el muy hijo de la gran puta de su madre, que lo vuelva a parir, dijo que se tenía que morir porque se tenía que morir, no por el gobierno. Ay, caramba. Qué pena, qué pena por la pérdida de su familiar, señora. Lamentamos mucho. ¿Usted está de acuerdo, entonces, que se publique el chat privado o no? Sí, que lo publique todo, que se lo pongan todo. Ok. Eso es un descarado. Ok, gracias, señora, gracias. Ay, Dios mío, pero es que empiezo la primera llamada, empieza así, caballero, pero Dios mío. Y después Michelito dando chucho ayer, me escribió también. Bueno, ya, vamos a tirarlo. Ponme redoble de tambor. A petición del público. Con un saludo le damos a todos la bienvenida este día. Vamos con la primera noticia. Ha sido capturado en cámara, bueno, en chat. Uno de los directivos, uno de los, ay, Dios mío, periodistas del noticiero del mediodía. Yo soy Fidel. Bueno, tú serás Fidel, pero Lazarito, Lazarito es tremendito. Ok. Este es el chat. Quítame todos los nombres, quítame todo, por favor, que no se vea nada, porque vamos a tratar de proteger. Quita, 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 quita todo, quita todo. Lazarito es el que escribe. Quita el primero y déjalo partir del azul, por favor. Me perdonan la gente, yo no puedo leer este chat, porque este chat es brutal. El chat es abiertamente sexual, es un chat caliente. Según me cuentan, fue una conversación empezada de otra persona que en el tema calentura con Lazarito, se pone a preguntarle si había tenido relaciones o había conseguido tener relaciones íntimas con, a nivel de morbo, a nivel de hacerse cráneo, con algún trabajador del ICRP. Y Lazarito contesta con este chat. Ay, Dios mío, ponlo ahí, Sandy. Esta es la primera parte del chat, donde Lazarito habla de tener intimidad sin ningún tipo de protección, que la tiene con un técnico del ICRT, que lo hace todo muy rico, que está bien dotado, y hay otra parte. Ya, Sandy, tampoco lo detengas tanto. Dicimos que lo íbamos a publicar, pero no es un dictado, mi vida. Para que la gente lo dicte y lo copie, no. Y reconoce a Lazarito que tiene sus gustos específicos por una embarrazón y una cosa. Bueno, en fin. Me están llegando otros. Me están llegando otros. Ya, ya. Suficiente. Me están llegando otros chats desde Cuba referentes a otros miembros del sistema informativo de la televisión cubana. Incluso hoy nos contactó alguien que quiere que le paguemos por información clasificada de varios de los miembros del ICRT, del sistema informativo específicamente, y lo digo públicamente en este programa, como mismo siempre lo digo por privado. Nosotros no pagamos ninguna información. Todo lo que usted envíe a este programa, le garantizamos que su seguridad está protegida, pero nosotros no pagamos, no compramos, no inventamos ningún tipo de chisme. lo que nos llega, lo que nos llega, lo publicamos.